2018 ya viene bien cargadito, pero aún hay juegos que esperamos que se anuncien este año. Desde lanzamientos anuales obvios a otros que simplemente ya tocan, hemos elaborado esta lista de juegos que tendremos que sumar a nuestro calendario de lanzamientos en estos 12 meses. Lo que parece ser un secreto a voces seguramente se materialice en 2018. Hideaki Itsuno, director de Devil May Cry 4, ha asegurado que su próximo juego está casi terminado y se ha disculpado por no poder mantener su promesa de anunciarlo en 2017, como adelantó a principios de año. Todo apunta a que Dante volverá a las andadas de la mano de Capcom tras su paso por Ninja Theory y podremos volver a disfrutar de uno de los referentes del hack and slash. Aquí tenemos un pequeño dilema. 343 Industries ha prometido que en 2018 nos embarcaremos en nuevas aventuras, pero no en esas aventuras. El estudio también dijo en octubre que va a pasar algún tiempo hasta que escuchemos algo relevante sobre el próximo Halo, ya que Microsoft quiere que se tomen tiempo para hacer una nueva entrega de la saga que esté a la altura de las expectativas. Así, diríamos que esas nuevas aventuras no van a ser Halo 6, aunque quizás es posible que el juego se anuncie de cara al 2019. De todos modos, parece que jugaremos algo nuevo de 343 Industries. Miyamoto ya adelantó que lanzar Animal Crossing en móviles ayudaría a que muchos jugadores se familiarizasen con la saga de cara al lanzamiento de la siguiente entrega, que, como cabe esperar, será para Switch. No tenemos una confirmación oficial, pero pensamos que es bastante probable que veamos un anuncio este año y, quién sabe, quizás también podamos jugarlo en 2018. Aquí no hay mucha duda o sorpresa. Ya sabemos que Forza es una serie anual y que alterna de manera bianual sus dos vertientes, Horizon y Motorsport. Este año toca Forza Horizon 4, que, como bien sabemos, se trata de la versión de Mundo Abierto, algo más alocada que su hermana. La duda es, ¿a dónde iremos esta vez? Los rumores sugieren Japón, pero tocará esperar al anuncio para salir de dudas. Square Enix ha confirmado que está trabajando en un nuevo Tomb Raider, aunque oficialmente no lo ha anunciado. Todo apunta a que, como ya se filtrará en su momento, se llamará Shadow of the Tomb Raider y cerrará la trilogía del reinicio de la saga. No sabemos cuándo se anunciará, pero seguramente sea más pronto que tarde y nos atreveríamos a decir que jugaremos esta aventura de acción en tercera persona este mismo año. Retro Studios lleva desde 2014 trabajando en algo y no es Metroid Prime 4, que está en manos de un estudio desconocido hasta el momento. Tras su más que exitoso paso por la saga Donkey Kong Country, parece ser que el estudio se ha pasado algo nuevo. Retro es un estudio que suele lanzar sus juegos cada año o cada dos años como mucho, y llevamos cuatro sin saber nada de ellos. Es así por lo que esperamos ver finalmente anunciado este proyecto, del que no sabemos absolutamente nada. Al igual que Shadow of the Tomb Raider, es un juego cuya existencia está más confirmada, pero sigue sin anunciarse. Si seguimos el historial de noticias y rumores, cabe esperar que el desarrollo esté ya avanzadísimo, tanto que esperamos jugarlo este año. Algo catastrófico tendría que pasar para que no lo viésemos, mínimo, anunciado en 2018. Tras el éxito de la primera parte, lento pero seguro, Ubisoft Massive ya ha dejado caer que hay espacio para una secuela, y teniendo en cuenta que han pasado casi dos años desde su lanzamiento, esperamos el anuncio de esta segunda parte en 2018. Quizás el juego todavía no y tendría más sentido que se lanzase en 2019, pero conocer su existencia está definitivamente en nuestras tinielas. Un Super Smash Bros. es un título ven de consolas, y estamos segurísimos de que Nintendo ya tiene algo entre manos. La duda es si se tratará de una versión deluxe del de Wii U, o si por el contrario será uno completamente nuevo. Si se trata de la versión deluxe, nos atreveríamos a decir que lo jugaremos este año. Si es uno nuevo, quizás tendremos que esperar algo más. Confirmado hace un año y medio, el Star Wars desarrollado por los creadores de Titanfall estará más que posiblemente lo suficientemente avanzado como para poder presentarlo este año. Quizás haya que esperar a 2019 para jugarlo, o quizás podamos hacerlo a finales de 2018, pero creemos que este puede ser uno de los grandes anuncios de Electronic Arts en alguna de las ferias de este año. Aunque se había rumoreado recientemente que podrían estar trabajando en una nueva saga, Microsoft ha querido reafirmar el compromiso de Coalition con Kids of War, saga en la que están totalmente centrados, por lo que esperamos ver el anuncio de la quinta parte este año. The Elder Scrolls V Skyrim se lanzó en 2011, y quizás ya va siendo hora de que conozcamos al que será su sucesor. Obviamente, un juego como este cada vez lleva más tiempo, y Skyrim está manteniendo los entretenidos todavía en casi todas las plataformas, pero esa sexta entrega debería estar lista para darse a conocer. También hay que tener en cuenta que Bethesda ha optado por anunciar sus juegos cuando ya están en su último tramo de desarrollo, por lo que, se anuncie cuando se anuncie, en teoría su lanzamiento debería llegar tan solo unos meses después. La editora no ha revelado cuáles son sus grandes lanzamientos para 2018, así que seguro que tendremos alguna sorpresa. Bloodborne se ha convertido en un juego de culto, y con unos fans tan apasionados sería casi absurdo dejar que la saga muera sin una secuela. From Software ha confirmado que está trabajando en algo nuevo, y ha presentado un teaser, pero no ha anunciado el juego como tal. Siendo sinceros, ese breve vídeo no pintaba demasiado a Bloodborne, pero incluso si no lo es, eso no quiere decir que no puedan estar trabajando en los dos proyectos de red. Han pasado dos años y medio desde el lanzamiento de su último gran juego, y Rocksteady no suelta prendas sobre su próximo proyecto. Como otros títulos de la lista, cabe esperar que esté en un estado lo suficientemente avanzado como para anunciarlo, y que 2018 sea el año en el que conozcamos lo nuevo del estudio detrás de la saga Batman Arkham. Cada año hay una serie de juegos que todos damos por hecho, y los más relevantes son probablemente el nuevo Call of Duty, el nuevo Battlefield y los nuevos juegos deportivos. En el sector bélico lo más interesante pasa por saber en qué época transcurrirán, ya que a nivel de mecánicas jugables no creemos que vayan a cambiar mucho. Con los juegos deportivos ya sabemos qué vamos a encontrar, y solo queda esperar a ver qué novedades jugables incluyen y si nos sorprenden con algún modo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!